Gracias. 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 Bueno, buenos días a todas y a todos. Sí, soy concejal, no de voz, pero sí tengo voz. Gracias. Y esa voz es lo que me diferencia de ellos, porque es una voz más limpia que la suya, que la suya es bastante sucia. Justamente decía Macarena Olona, esta señora que quiere imitar un poco a aquel podellano, que Federico García Dorca votaría, y Mariana Pineda, votaría la voz el día de hoy. Hay que recordar que Federico García Dorca estampó su firma en el manifiesto pidiendo el voto al Frente Popular en febrero del año 1936. Fue fundador de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética y justamente en el mes de marzo de 1936 hizo un mitin donde puso su poesía a favor de Luis Carlos Péatez, que era un dirigente del Partido Comunista de Brasil detenido por la dictadura de Getulio Vargas, la dictadura fascista. Con esos datos es imposible que García Dorca votara a vos. Todavía queda mucho por adivinar de qué pasó que a nada en aquellos días. Dorca fue asesinado con dos banderilleros que estuvieron combatiendo en el albaicín. Hasta el 24 de julio de 1936 se estuvieron combatiendo y no se sabe muy bien quién papel jugó y quiénes jugaron en el papel del golpe de estado en Granada. Uno de ellos, que es el capitán Rojas Fijapan, que a lo mejor ha sido la primera, no era un capitán de la Guardia Civil. Este mismo señor, si veis la película de Lorca de Juan Antonio Barden, sale, pero no se le cita como tal, es uno de los que va a la huerta de San Vicente a detener a García Dorca. Este señor es el asesino de los jordaleros del pueblo de Casas Viejas, que nunca fue juzgado y no se le cita mucho como uno de los que persiguían a Lorca para detenerle. He querido hacer, ver una poesía, un poco de historia, y he querido citar a los verdugos de Lorca y terminar con Mariana Pineda, que igual termina Barden, su película, cuando le sacan de Granada a Lorca, se le oye a María Pineda por detear sus palabras y su voz. Dice así, 4 y 45 horas, balas en verde amanecer, plomo por lazos de sol, oteo de 7,57 milímetros y no la mirada del quejigo. El Mauser sustituye el azul nazarí del cielo. 18 de agosto de 1936. Más sangre que calor. Y en una fosa han metido todos los versos. Una iliada fue asesinada en Granada. Disparo de Maki, inspector Julio Romero Funes, muerto como un gángster, herida de proyectil, obrero y sepultura. Al comisario Funes le mataron los maquis, los hermanos Quero, en el año 1946, si no me acuerdo mal. Comandante José Valdés, Guzmán Valdés, el odio de tu estómago y las balas de la justicia te pusieron lápida. Se supone que, aparte de los dolores de estómago que tenía el sinvergüenza este de Guzmán Valdés, un buen tirador de nuestro ejército le pegó un tiro también en el frente norte. Y esa herida le llevó meses después a la muerte. Capitán Oroja Feijespán, diste crimen en Casa Vieja, quisiste llevarte a Lorca como agente de la URSS, y terminaste como un descuidero, putero y ajumado patriota. Este señor tenía fama de machista, putero, asesino, violento. José María Nestares Cuella, te mató la edad y el dolor de tu infamia que hizo cáncer en tu cuerpo. Capitán Nestares, que era el que llevaba a la escuela famosa donde dio a Lorca, murió de cáncer, no muchos años después. Ramón Luis Alonso, primero Dionisio de Duosjo te cesó de nuevo en el nuevo régimen. Luego tu miedo te escondió en huesa en vida y tus cenizas jamás tocaron a nada. Se supone que el tal Alonso, el obvero amaestrado, como le llamaban de la cera, pues cuando llegó el año 75 lo que hizo fue ir a Estados Unidos porque tenía miedo de que se le juzgara. Un miedo infundado, porque luego no se juzgó a nadie. Y tú, Caipo de Llano, militar de botín, a sueldo de la pérsida albión, voz de cazalla, alcohólico crónico, ya lo dijo Rafael Alberti, solo gargajeas y falleciste como un forajido, que está en este negocio de la patria solo por la peseta. Caipo de Llano fue uno de los que cobró por parte del Forenofit para que España no se colocara en la Segunda Guerra Mundial al lado del eje. Estos son los patriotas de la puserita, que luego se lleva a la ciudad de Suiza. Y por último, y yo se ejecuto hoy para siempre con poesía de Lorca. Como dijo María Pineda, yo soy la misma libertad, doy mi sangre, que es tu sangre, y la sangre de todas las criaturas. No se podía acompañar el corazón de nadie. No acompañaron el corazón de Lorca y por eso le mataron. Hola, somos La Jarana, un grupo formado por mujeres feministas y estamos muy contentas de participar en este evento tan bonito. Vamos a tocar una canción, esperemos que os guste. Vuelven los días grises, las mañanas de volver a casa, buscando respuestas en la rebeldía que ayer me levantaba. Estar sola, entre tantas miradas que caminan robotizadas, encontrar mi lugar entre personas deshumanizadas. No veo la rabia y querer romper las cadenas que no me permiten avanzar. Quiero caminar sin miedo con las que están contra todo buscando su lugar. Nuestra fuerza no me intentas convencer, porque hoy me desaprenderá a crecer. Quédate con tus dudas, con tus ganas de no arriesgar, que yo buscaré desaparecer de todo lo que no me hace sentir libre. Vuelve la desobediencia como respuesta a todo. Siremos libres y sumisas en las calles de cada ciudad. Las raíces del mañana crecerán lejos de ti. Las raíces del mañana crecerán lejos de ti. Vuelven las madrugadas en montañas, querer cambiar de rumbo desde aquí arriba. No siento ataduras ni normas de su mundo. Solo yo le pido con quien quiero estar. No pensaré a donde el camino me llevará. Quiero dar descalzo hasta el amanecer. No ser nunca de nadie, no dejar de luchar. No, 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 no. No intentes convencer, porque hoy desaprendo para crecer. Quédate con tus dudas, con tus ganas de no arriesgar, que yo buscaré desaparecer de todo lo que no me hace sentir libre. Por todo lo que no me hace sentir libre. Las raíces del mañana crecerán lejos de ti. Las raíces del mañana crecerán lejos de ti. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!